Hey Crack, después que los disturbios en Viernes Negro acaben en tragedia, un misterioso asesino inspirado en el día de Acción de Gracias aterroriza un pueblo de Massachusetts, así que hoy te resumo, Viernes Negro. Esta increíble historia empieza en el día de Acción de Gracias, donde las familias invitan a sus seres queridos para cenar a un rico pavo, pero algunos sentían cierta incomodidad, como el caso de la familia Wright, dueñas de las tiendas en Plymouth, que decidieron abrir en fecha festiva, por lo que el gerente de la tienda Collins, tiene que ir inmediatamente sin poder cenar en familia. El lugar era una locura, la gente había llegado horas antes de que abrieran, y es que querían ser los primeros en conseguir esa guaflera, que solo le daban gratis a las 100 primeras personas en llegar. Mientras tanto, la joven Jessica, hija del dueño de las tiendas, se va junto a su novio Bobby, el mejor lanzador de béisbol del pueblo, que junto a sus amigos, se dirigen al cine, pero en el camino, su amigo Evans, les cuenta que tuvo un enfrentamiento con un tipo de la otra escuela, y por ende, se había roto su teléfono, así que decide ir de compras en la tienda del papá de Jessica, que sin mayor problemas, estaciona su camioneta frente a todos. Ahí la joven se encuentra con su compañero Ryan, mientras su novio se tomaba fotos con sus fans. El joven quiere invitarla a una fiesta, pero es interrumpido por Bobby, que sin más, se adentran a la tienda por la puerta trasera, al ver a un montón de gente al frente. Esto causa más alboroto, y las personas quieren ya, hacer sus compras de rebaja. A la tienda también llega la esposa de Collins, que junto a su amigo, el sheriff Eric, le dejan la cena que se había perdido. Los chicos hacen sus travesuras, mientras sacaban pica a las personas de afuera, así que Collins le pide al guardia cerrar con llave las puertas, mientras el sheriff intenta controlar la situación, pidiendo calma, pero uno de ellos toma el megáfono, haciendo que las personas se descontrolen, y quieran entrar a la fuerza. Uno de los guardias se acobarda, y abandona el lugar, mientras los chicos estaban asustados. La esposa pide que ayude a Collins, por lo que el guardia, en su intento de abrir la puerta de vidrio, termina por aplastarlo, y toda la gente en pleno descontrol, se llevan todo lo que pueden. Esto se va a poner feo. El joven Evan los graba, mientras defiende a su amiga, y Bobby, al ver al guardia herido, quiere ayudarlo, pero termina con una muñeca rota. Hay sangre por doquier, hasta muertes, como el caso de la esposa de Collins, que es arrollada y golpeada por un coche de compras. Su esposo llora de impotencia, y el sheriff no le queda otra que usar su arma de fuego. Ha pasado un año del terrible suceso, y la tienda vuelve a abrir en día festivo, pese a las protestas comandadas por el gerente, que pide cerrar definitivamente la tienda, y encarcelar a los Wright, por la negligencia que cometieron. Mientras que Thomas, continúa haciendo ayuda social, para que de alguna manera limpien su imagen. Las chicas aún no superan lo sucedido, además de que un tipo las acosa, etiquetándolas en el video de la terrible noche. Jessica no se llevaba bien con la novia de su papá, que se reunía para grabar un video de disculpas, pero en el lugar de la toma, había sido vulnerado, con pintas y destrozos, hasta el lacha se habían robado. Su hija no quiere continuar con el proyecto, pero el tipo escuchaba más a su esposa que a su propia hija. Más tarde, reunidos en la cafetería, Jessica nos presenta a su nuevo novio, Ryan, luego de que Bobby desapareciera por completo de su vida. El joven quiere ganarse a sus amigos, así que le consigue boletos para el próximo juego, donde vemos que alguien los observaba de lejos. Por la noche, el hombre misterioso cobra a su primera víctima, la camarera de la cafetería, que estuvo esa noche en primera fila, que al salir muy tarde del trabajo, el tipo enmascarado la ataca ferozmente. La señora intenta esconderse y pedir ayuda, pero su teléfono no se desbloqueaba, que al ver por las cámaras de seguridad que no estaba el tipo, decide escapar en su auto, pero en el enmascarado la tenía en la mira, terminando por cortarla en dos. Al otro día, la otra mitad del cuerpo lo cuelga en las tiendas de los Wright, demostrando que hay un asesino suelto en el pueblo. Los chicos reciben otra notificación, donde lo etiquetan en la escena del crimen, y Jessica se da cuenta de que la mesa puesta tenían sus nombres en él. El sheriff revisa la cámara de seguridad, descubriendo que el tipo usa la máscara de John Carver, el primer gobernador del pueblo, y que al estar de moda, todos los están usando. Los chicos se dirigen a la comisaría para hablar de lo sucedido, pero antes se topa con McCarthy, un tipo que les vendía de todo, y les invitaba a la fiesta, donde estarán más seguros. Jessica se interrogaba por el sheriff, y le pide que no oculte nada, porque todo servirá para la investigación, mientras que sus amigos les informa del tipo que viene acosándolos. Al salir, se topa con Bobby, que después de tiempo aparece en el pueblo. El joven intenta explicarle que desapareció porque sentía cólera, después de esa noche, además de culparla, y Jessica se siente abrumada por lo que está pasando, y le confiesa que la novia de su papá eliminó los videos de seguridad de esa noche, y no sabe qué hacer. En eso, Ryan nos interrumpe, sorprendiendo al joven Bobby, de su nueva relación. El enmascarado cobra a su siguiente víctima, el guardia de seguridad que aquella noche se acobardó, y que ahora quiere viajar lejos, después de las muertes que están ocurriendo. Pero lo que no sabe, es que el tipo ya lo tiene ubicado, llegando a asesinarlo frente a su gato, que antes de irse le da de comer. En la mañana siguiente, Jessica recibe la notificación, donde vemos que se está completando la mesa del día de acción de gracias, y la policía aún no da con el paradero del tipo, puesto que cambia de dirección a la hora de subir las fotos. Más tarde, la joven busca los videos en la oficina de su padre, mientras que Bobby hace de campana, pero justo Ryan pasaba por su casa, haciéndolo enojar. En eso, Jessica descubre el video donde su novio saludaba al guardia de seguridad, y que según él, no tenía comunicación con nadie del pueblo, al ser nuevo. Los dos le informan al sheriff que apuntaba los nombres de los involucrados, y así hallar al responsable. En la escuela, los jóvenes sacan conclusión de quién podría ser el asesino, por ejemplo Ryan, que al ser muy reservado y mentirle a su novia, tiene altas posibilidades, o al exgerente de la tienda, que al morir su esposa busca venganza. De pronto, Ryan llama a su novia, pero Jessica no quiere contestarle, cuando vemos que el joven lucía como John Carver, pero era por el desfile de su novia, que le había invitado a participar. Más adelante vemos al tipo de la otra escuela, que también estuvo en la tienda esa noche, y que siendo seducida por su novia de la porrista, la lleva a un lugar oscuro para hacerle un baile muy sensual. Pero en el mascarado ya los esperaba, matándolos despiadadamente. El juego se cancela, y los chicos se molestan porque habían esperado buen tiempo por esto, así que su amiga intenta calmarle a su novio, que al regresar, se van a cambiar, mientras Jessica los esperaba. Pero al pasar los minutos, no volvían, y es que el enmascarado los había atrapado, para luego llamar a la joven, que al ir en su encuentro, el tipo la esperaba. Intenta esconderse en uno de los salones, y cuando él estuvo a punto de matarla, logra escapar hasta llegar con los policías. Ella les comenta al sheriff que sus amigos han desaparecido, pero lo único que les puede decir, es que no se preocupe, que pronto atraparán al enmascarado. En eso llega Bobby, para darle consuelo, aunque Ryan también llegaba, habiendo un altercado entre los dos, por lo que Jessica se molesta, y el policía les pide que no aparezcan en el desfile. De pronto, llega el papá de su amiga para llevarse a la Florida. Su compañero es Cuba, sabe que la policía no hará nada, así que ellos tendrán que encargarse del tipo, por lo que buscan a McCarthy, que les ofrece varias alternativas para matar al asesino, terminando por convencerlos con un arma. En el camino, hace una videollamada a su novia, quien está lista para irse de viaje, pero sin saber que el tipo ya se encontraba en su casa. Su padre le insiste que se apure, pero cuando su novio lo vuelve a llamar, vemos al enmascarado actuar frente a ellos. Los chicos se apresuran, y al llegar, ella aún seguía con vida, pero la tenía en sus manos, que al fallar el arma de Cuba, aprovecha en escapar, no sin antes matar a la joven. Los dos están en shock, después de lo que pasó, y su padre decide no abrir la tienda ese día, molestando la decisión de su esposa. Pero Jessica quiere buscar a sus amigos, quien los tenía secuestrado, así que el sheriff planea atraparlos en el desfile, usando a la familia Wright como anzuelo. Al día siguiente, todos están listos para el gran desfile, y McCarthy le regala a Jessica un anillo que su padre usó en Irak como buena suerte, mientras que Eric planea la estrategia para atrapar al tipo. Al transitar las calles, Jessica se da cuenta que hay varios que usan la máscara, haciendo más difícil hallar al asesino. Cuando de pronto, un payaso le corta la cabeza al pavo, quien también estuvo esa noche, y lanza bomba de gas, causando un gran alboroto, la cual aprovecha en llevarse a la familia Wright en la camioneta de la policía. El enmascarado empieza por la esposa de Tomás, sazonándola para entrar al horno, pero al regresar por ella, la tía se esconde del tipo, intentando escapar de la casa, donde además tenía el cuerpo de la porrista aún con vida. En eso, el tipo continúa buscándola, y al creer que se había ido, la sorprende, haciendo que corra, pero sin llegar muy lejos. Donde vemos más tarde cómo termina su trabajo, bajo. La policía sigue investigando, cuando le llega una transmisión donde los Wright estaban secuestrados, así que el sheriff llama a los SWAT, para ir a la dirección de la transmisión, pero al llegar se da con la sorpresa que un teléfono grababa la pantalla de una laptop. Y es que la verdadera transmisión se da con el tipo, mostrando a sus invitados de la cena, empezando por Ivant, que termina por destrozar su cabeza. Ahí el tipo le dice que lo que están muertos fue por su codicia, pero lo que están aún con vida son sus invitados VIP, y que verán su muerte, ya que siempre quisieron destacar del resto. La joven se da cuenta que el anillo que le regalaron tenía una pinza, y mientras cortaba el cuerpo de su esposa horneada, los dos aprovechan a escapar del tipo. Se dan cuenta que se encontraban en la cabaña donde pensaban grabar en un inicio, y Jessica corre todo lo que puede, librándose apenas del hacha del asesino. Continúa escapando hasta llegar al centro, donde encuentra al sheriff desmayado, pero de lejos observa a un tipo escondiéndose en la fábrica. Jessica toma el arma del sheriff, y al estar a punto de matarlo, descubre que Bobby era del enmascarado. Cuando en eso, el sheriff aparece y toma el arma para acabar con el asesino. Después de disparar varias veces, le dice a la joven que logró escapar, pero se encontraba herido, aunque ahora ya sabe quién es el responsable de los crímenes cometidos. Jessica aún no puede creer que su ex sea el asesino, y le pide a los oficiales que la dejen sola por un momento. Cuando en eso, el policía regresa para llevarse al hospital, pero una acción revela su verdadera identidad, y es que la basta de su pantalón, tenía rastros del bosque donde ella huyó, porque al final de cuentas, Bobby no era el asesino, sino el sheriff, que todo este tiempo la estaba usando. El tipo le confiesa que drogó a Bobby para que pareciera que fuese responsable, ya que esa fatídica noche, algo le fue arrebatado a Amanda, la esposa de su amigo, y de la que estuvo saliendo todo ese tiempo, además de esperar un hijo suyo. Así que buscó venganza, pero lo que no sabe, es que Jessica grababa todo del celular decomisado de Bobby, haciendo enojar al sheriff. De pronto aparece su amigo, ayudándola a escapar, pero el tipo con hacha en mano aún no terminaba su trabajo. Bobby aprovecha una distracción para escapar en la camioneta, mientras Jessica llenaba de gas inflamable el pavo. Al querer huir, el tipo lo detiene, y con su hacha quiere acabar con Jessica, pero ella alistaba su arma, que al perder sus balas, usa la cadena de su madre, insertándola para hacerlo explotar el pavo de acción de gracias. Después de lo ocurrido, sus amigos llegan a la escena, luego de haber estado en el hospital, mientras los bomberos apagan el fuego, pero al finalizar, no encuentran el cuerpo del asesino, aunque no creen que haya sobrevivido a la explosión. Al otro día, Jessica aún no se sacaba de la mente al tipo, que no sabemos si continúa con vida o no. Y como siempre, si te gustó, dale like y comenta el video. Gracias por ver, chau.